Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso, gente, vamos a ir con una pequeña guía sobre las mejores alianzas del meta actual. Antes de nada, deciros que si por lo que sea os quedase alguna duda después del vídeo, estoy todos los días haciendo directo en mi Twitch, Yugo con 3y barra baja tv, donde podéis entrar con total libertad y preguntarme o comentarme cualquier cosa que queráis. Dicho esto, gente, vamos a comenzar con la guía. Bueno, gente, en primer lugar vamos a comentar varias cosas. Si os dais cuenta, desde la entrada de los nuevos héroes, tenemos un total de 26 alianzas. Por lo tanto, esto va a dar pie a que haya multitud de combinaciones y, obviamente, vamos a tener combinaciones que estén muchísimo más arriba en la tabla, que sean muchísimo más potentes y combinaciones que pasen más inadvertido porque tienen un poder o un funcionamiento bastante inferior a las otras. Un segundo punto que quiero mencionar muy importante, gente, muy importante en el meta actual, es la cárcel, ¿vale? Desde la entrada de la cárcel en vigor, estamos totalmente condicionados a lo que podemos construir cada día para jugar. Si nos fijamos en los presos de hoy, podemos ver varias cosas. Primero, que no tenemos as de brujos, por lo tanto, si jugamos brujos, gente, tenemos que tener en mente que no vamos a poder sacar el as. Segundo, tenemos también un enchantress en la cárcel, por lo tanto, ya nos queda negado ese early de unidades baratas de druidas y salvajes. Sí que podríamos meter un Tux con un Venom, por ejemplo, podríamos meter un Prophet y esperar al Trent, pero esto ya va a repercutir en el juego. Por lo tanto, tienen mucho impacto las unidades que aquí tengamos o ese Kunkka, por ejemplo, con el que no podemos completar esos humanos 4, en el caso de que estemos jugando unos magos con frontline de guerreros. Obviamente, como nos dice aquí abajo, aunque se eliminan algunos héroes del fondo, todas las alianzas aún se pueden completar, ¿vale? Puede que esas alianzas sean menos efectivas porque tenemos aquí unidades claves, pero poderse completar se pueden. Y ahora que tenemos esto en mente, vamos a pasar a ver las mejores alianzas y el por qué. Primero de todo, vamos a hacer una comparación muy sencilla, por ejemplo, vamos a coger asesinos, ¿vale? Que tienen bastantes picks, tenemos 4 y 3, 7 y 2, 9 asesinos y solo necesitamos 6 asesinos para completar esta combinación. Por lo tanto, quiere decir que puede que haya 2 jugadores que estén jugando asesinos, subiendo sus héroes a 3 estrellas, entre comillas, sin llegar a molestarse demasiado. O incluso en el caso de que uno de los asesinos esté en la cárcel, ¿vale? Y no se pueda jugar, podremos completar la alianza sin ningún problema. Pero por la contra, vamos por ejemplo a ver el caso de los caballeros, que solamente tienen 7 unidades. Por lo tanto, en el momento que cualquiera de ellos esté en la cárcel, ¿vale? Sea prisionero, estamos limitados. Así queremos completar esa alianza de 6 caballeros a jugar obligatoriamente los 6 restantes. Por lo tanto, si hay 2 o 3 jugadores en la partida que deciden jugar caballeros, eso va a entorpecer muchísimo nuestra progresión y la potencia en general de los tableros de todos los que estamos jugando caballeros. Dicho esto, vamos a comenzar con una especie de presentación que he hecho donde vamos a ir viendo todas las alianzas, así como sus puntos fuertes. En primer lugar, tendríamos las alianzas de top tier, ¿vale? ¿Por qué he puesto estas alianzas en este puesto, vale? Tienen las mejores sinergias del juego, es decir, que aparte de que tienen una sinergia muy buena dentro de su propia alianza, tienen combinaciones muy interesantes con el resto de alianzas. Por ejemplo, en el caso de cazadores, podemos combiar perfectamente con cualquier frontline y unos despiadados para aumentar el daño de nuestros ataques físicos. En el caso de asesinos, lo mismo. Tienen muy buena sinergia con despiadados para hacer todavía más daño, con cualquier tipo de alianza su porquenos de curación. O incluso con unidades de CC, que hagan que nuestros asesinos puedan hacer más tiempo mientras estamos aturdiendo con el resto de unidades. Y lo mismo con guerreros, gente. Una alianza que también, cuanto más guerreros tengamos, más sinergia tienen porque más se potencia la armadura y mejor funcionan estos guerreros, que funcionan muy bien con unos despiadados, con unos trolls, con unos sanadores, unos brujos. Y el segundo punto sería que, además de todo esto, son alianzas que son muy fuertes en el late, ¿vale? En el caso de los asesinos, por ejemplo, tenemos varias unidades de asesinos que son categoría 3, que funcionan bastante bien en el late. En el caso de guerreros tendríamos varias categorías 4 e incluso 5. Y lo mismo en el caso de cazadores, gente. Tiene buenas unidades para el early, tiene buenas unidades para el mid y también tiene cazadores de categoría 4 para el late. Y al igual que los asesinos, en el caso de necesitarlo, tenemos una unidad de categoría 5, ¿vale? Su as medusa. Además, estas alianzas son muy fuertes porque las podemos jugar cualquier día. Tal y como he mostrado previamente, estas alianzas para completarse necesitan de 6 unidades y tenemos hasta un total de 9 héroes para completarlas. Por lo tanto, siempre las vamos a poder completar aunque tengamos alguna de las unidades de estas alianzas en prisión o aunque otro jugador también las esté jugando. Pero claro, esto limitaría nuestras opciones un montón. ¿Qué hacemos en el caso de que, por ejemplo, queramos jugar asesinos si haya 3 asesinos? O queramos jugar cazadores si haya cazadores. O peor aún, que estén cogidos asesinos, cazadores y guerreros por 4 o 5 jugadores. Pues obviamente aquí entra en el juego el resto de alianzas, ¿vale? Que son muy fuertes, que podríamos decir que también forman parte de ese top tier, pero tienen sus limitaciones, por lo tanto no las he metido ahí. Donde tendríamos inventores, magos, salvajes, primordiales y caballeros. Son alianzas también muy fuertes con las que te puedes llevar una partida, puedes vencer perfectamente a las anteriores, pero tienen ciertas limitaciones. Que aunque todas ellas tengan muy buenas sinergias entre sí y con otras alianzas, y también sean muy fuertes en el late, porque todas ellas también tienen unidades de categoría 4 o 5, tendremos el handicap de que las podremos jugar o no, dependiendo de lo que haya en la cárcel ese día. Podemos poner cualquier ejemplo, en el caso de los inventores no es lo mismo jugar un inventores teniendo techies que no teniendo al techies. O incluso que nos falte uno de los inventores que jugamos en el early y en el middle game, ¿vale? Un tinker, un clower, un timbershaw, al haber tan pocos nos va a limitar muchísimo. Lo mismo pasa con los magos, ¿vale? Los magos sí que es cierto que tienen un daño mágico muy elevado, que se potencian cuando están los 6, pero si nos falta alguno de los magos clave, va a haber muy limitada su potencia. Pues por ejemplo, si tenemos el lich en la cárcel, ya no vamos a poder optar a las y vamos a perder zonales. Pero en el caso de que podamos jugar el lich, por ejemplo, si tenemos un keeper en la cárcel, también vamos a tener el daño zonal mágico muy limitado. Lo mismo ocurriría con salvajes, cuya unidad más potente de ellos ahora mismo es el blisterback, el vivín. No es lo mismo jugar salvajes con él que sin tenerlo. En el caso de caballeros, ya hemos comentado, muchísimas de sus unidades pueden ser clave. El avalón con el que cerramos despiadados, el chaos o la luna que nos dan un early muy potente. Y con primordiales pasaría exactamente lo mismo, no es lo mismo jugar unos primordiales 6 teniendo el hard warden que sin tenerlo. En cualquier caso, siguen siendo alianzas muy fuertes que podemos jugar siempre y cuando no nos fastide la combinación la cárcel de ese día. ¿Qué pasa si queremos jugar alguna de las alianzas que hemos visto anteriormente, pero por lo que sea las están pillando todo el mundo y a nosotros no nos salen las unidades? Y tenemos que construir algo rápidamente en el tablero para ir tirando. Pues en ese caso entran en juego las alianzas que son fuertes en el early, pero ojo, fuertes en el early que más tarde tendremos que desprendernos de ellas para hacer una transición a unidades más fuertes. En este grupo podemos encontrar alianzas como son los druidas, como son salvajes, como son chamanes y como son trolls. Puntos a favor es que tienen una sinergia multi alianza, por ejemplo, la combinación que ya he mencionado en un vídeo anterior donde podríamos hacer esos druidas con salvajes y chamanes. Si metemos un enchantress, si metemos el prophet ya tenemos esos druidas y simplemente metiendo un venom ya tendríamos alianza de salvajes o simplemente metiendo otra unidad como el shadow shaman ya tendríamos chamanes. Si os dais cuenta son muy fáciles de construir porque son unidades que no todo el mundo suele comprar en el early y además tienen un coste muy bajo de oro. El shadow shaman es de coste 1, el enchantress es de coste 1, el batrider que es troll es de coste 1, dothly witch doctor son trolls de coste 2, también tenemos el prophet de coste 2. Pero si os dais cuenta todo es categoría 1 o categoría 2, por lo tanto vamos a tener bastante facilidad para subirlos a dos estrellas. E ir tirando con nuestro tablero hasta que podamos cambiar a algo mejor. En último lugar quiero mencionar las alianzas de soporte, ¿vale? Porque como ya he mencionado en las alianzas de top tier todas necesitan de cierto apoyo para funcionar mejor. Y asimismo estas alianzas son incapaces de funcionar por sí mismas si no tienen una de las alianzas principales formando parte de su construcción. En este caso encontraríamos escamosos, brujos, sanadores, insectos, despiadados... Y los puntos positivos que nos aportan estas alianzas es que potencien como ya he dicho a la alianza principal. O bien porque aumentan nuestro daño como puede ser en el caso de insectos o en el caso de despiadados. Estamos jugando unidades que hagan daño físico, obviamente si bajamos la armadura de nuestro enemigo vamos a meter más daño físico. O si no los propios insectos que también van a servir para tener un juego más agresivo y hacerle más daño a nuestro enemigo. O por la contra porque aumentan nuestro aguante como pueden ser los escamosos cuando nos enfrentamos a muchas unidades que tienen daño mágico. O los brujos o los sanadores cuando necesitamos ese sustain, esa cura adicional para que nuestras unidades sobrevivan más tiempo. Lo cual más tiempo en tablero para nuestros héroes se traduce en más habilidades que puedan utilizar. Y por último uno de los puntos a favor que tienen las alianzas de soporte es que tienen gran flexibilidad, son muy flexibles. Podemos jugar un insectos asesinos, podemos jugar un insectos cazadores, podemos meter los sanadores a los caballeros o meterlos a los guerreros. Lo mismo con los brujos despiadados y escamosos. Así que dependiendo de lo que tengamos en tablero tanto nosotros como nuestros enemigos y lo que estén jugando el resto de rivales, optaremos por unas alianzas u otras. Así que nada gente, hasta aquí este breve vídeo de hoy que espero como siempre que os haya gustado mucho, que os haya sido de utilidad. Os he contado un poco lo que se está viendo en las clasificatorias, la verdad es que asesinos se está viendo muchísimo, cazadores se está viendo muchísimo. Es normal porque tienen 9 héroes y son alianzas de 6 y sobre todo tras la llegada de Medusa como as de cazadores se han visto muy potenciados. Si os fijáis en las partidas, los guerreros tampoco faltan nunca debido al mismo motivo, si no podemos meter uno podemos meter otro. Y poco más que deciros, que si os ha gustado el vídeo pues espero como siempre vuestro like, que se agradece muchísimo, suscribiros al canal si no estáis suscritos. Para no perderos ningún vídeo relacionado con Dota Underlords también tenéis que tener marcada la campanita gente, porque si os suscribís y no marquéis la campanita nos van a llegar las notificaciones cada vez que suba un vídeo. Cualquier cosa que me queráis decir, preguntar o sugerir, como siempre, aquí abajo en la caja de comentarios o en mi Twitch, como ya he dicho al principio, yugo con 3y barra baja tv, donde estoy todos los días dando cañita al Dota Underlords. Dicho esto me despido y hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal!